¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Y bailando rumba Yo quiero olvidar El dolor que quiero Miren el saludito bien perro para la nena Toda mi gente de Facebook Esa nena Eso va Miren el saludo para el Cumbias Echale esa bolsita dice Saludos para la familia De Los Ángeles, California Sonido de Quintama Hasta noche Bien esta noche dice Saludos para la familia Ortiz Para ese gato el tío feliz De parte de Encerro el lápago Pega los saludos para toda la familia Toda la familia La familia Méndez Valencia Para el señor José Juan Ganete Toda la gente del sonido relámpago poblano Próximamente Santa Isabel Cholula Dice Somos y seremos La onda Siempre representaremos El Santo Alfonso Siempre rifaremos Y donde quiera Pisaremos Siempre reinaremos esa chapa Pachol Lozari Ganso Paya Ese Cuecla Paca Verde Loli Ese Tyson Hermanos Para el Gaby Para el Yecu Ese Grifo Todos los niños Malotes Todo mi gente Santa Alfonso Ándale Amorice Buenas noches Ya llegamos Ya llegamos La magia del 3D Hasta Brooklyn, Nueva York Oye Oye como dice Ya estamos presente El sonido Pastor Lobo De Los Ángeles, California Hoy presente Buenas noches Rúper De Vida Andres Venga los saludos para Rosa Angélica Ullanet De parte de Eduardo El chico de oro Dinastía Canet de Méndez Toda la gente El sonido Relámpago Poblano Oga la Colonia Santa Catarina Puebla Venga los Eclixazos Martínez Hasta Brooklyn Nueva York Allí La central de la cumbia Agónizante Pisa Métale candela Mishado Y eso fue un éxito Del que está rayando En toda la unión americana Ese flaco de oro Y la panchomanía Viene el año Viene el año Viene el año Nuevo Viene la Navidad Y bailando rumba Yo quiero olvidar El dolor que llevo Dentro del corazón Lejos de mi pueblo Es lo que duele Es la canción Viene la Navidad Viene el año Viene la Navidad Viene el año Viene el año Viene la Navidad Toda la gente Del sonido Master Lomo Toda mi gente De Los Ángeles California Presente ya Viene la Navidad Viene el año Viene la Navidad Viene la Navidad Viene la Navidad Ciencias Viene la Navidad Bueno mis amigos pues hay nada más un temita sabrosito por supuesto pues para la banda que venimos en esta noche ya nos acompañan en hora bueno bienvenidos ya hoy los saludamos pues con bastante Dice, muy gusto a toda la gente bonita que nos acompaña en esa bonita noche. Hoy estamos de regreso pues para ustedes, toda mi gente bonita de Unión Solidaria, por supuesto que nos acompañan en esa bonita noche. Bienvenidos.